Siempre me dijeron Que tu carita reina de los cielos Era de luz de luna con aire a primavera Y de morena como el polvo que habitan los senderos Pude descubrir que la belleza que tu piel guardaba No bastaba con mirarla, había que volver al mundo y empezarla a sentir Entre ellas hermandad, en la vereda de la vida Es la estrella de la verdad La voz que a mí me decía Cuando frente a mí alguien caía Ayúdalo a caminar Entre ellas el corazón El romero que abraza a un niño porque él necesita amor Llegando de una candela en esa noche campera Es la que el niño cantaba sola La virgen de la cabeza Siempre me dijeron Que tus manitas reina de los cielos Eran de tercios pero llenas de madroyera Que los peregrinos cogieron Pa' que tú las tuvieras Pude descubrir que la belleza que tu piel guardaba No bastaba con mirarla, había que volver al mundo y empezarla a sentir Entre ellas hermandad, en la vereda de la vida Es la estrella de la verdad La voz que a mí me decía Cuando frente a mí alguien caía Ayúdalo a caminar Entre ellas el corazón El romero que abraza a un niño porque él necesita amor El calor y una candela en esa noche campera Es la que el niño cantaba sola La virgen de la cabeza Ella hermandad, en la vereda de la vida Es la estrella de la verdad La voz que a mí me decía La voz que a mí me decía Cuando frente a mí alguien caía Ayúdalo a caminar Entre ellas el corazón El romero que abraza a un niño porque él necesita amor El calor y una candela en esa noche campera Y aquel niño cantaba sola La virgen de la cabeza El amor que abraza a un niño porque él no le dijo En la vereda de la cabeza